Este día vamos a hacer una sopa de pollo, un caldo de pollo. Unas amistades me estaban preguntando que si era la única manera de hacer sopa de pollo. Y hay muchas maneras de hacerlo. Esta vez lo vamos a hacer diferente, para que puedan ver, dándoles una idea, para que puedan aprender de diferente manera. Aquí tenemos el juego ya listo para poner la olla. Y ahorita vamos a poner la olla. Vamos a poner la mitad de agua, para cocer los pollos solamente. Vamos a esperar que empiece a hervir. Y cuando empiece a hervir vamos a agregar los pollos. Luego lo vamos a cocinar simplemente con sal de mar. Con cebolla, ajo. Si usted tiene apio, hágalo que es bueno igual. Y ahorita vamos a continuar con el video. Y aquí tenemos ya listo el agua hirviendo. Ahora vamos a poner los pollos. Vamos a utilizar dos. Para este pollo simplemente vamos a utilizar seis ajitos. Y simplemente vamos a machucarlos de esta manera. Para que se pueda sacar con facilidad de la sopa o si se le queda a alguien, con facilidad puede sacarlo. Vamos a utilizar unas dos cebollas medianas. Y simplemente lo vamos a cortar de esta manera. No necesariamente tiene que ser pedazos pequeños. Así solamente. Y aquí tenemos los ajitos. Aquí tenemos la cebolla. Ahora lo vamos a... Vamos a agregarle un... Un manojito de apio así grande. Y ahorita vamos a agregarle... Vamos a agregarle el apio, la cebolla y el ajo. Y vamos a dejar... Herva. Ustedes ven. Ustedes ven. Que bonito está quedando esto. Vamos a agregarle un poquito de pimienta. Un gusto. Vamos a agregarle sal de mar. Simplemente un poquito. Y vamos a dejar que se cose. Vamos a probar el pollo. A ver si ya está listo. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Y ya el pollo ya está listo. Vamos a sacarlo. Y vamos a ponerlo de un lado. Para... Desgarrarlo. Para mientras se va enfriando. Vamos a preparar lo demás. Y aquí tenemos una cucharadita de aceite de oliva. Para freír la cebolla. Vamos a agregarle unos tres ojitos de esta manera. Vamos a sacarlo. Luego vamos a picar el tomate bien finito. Y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a hacer el huevo. Y vamos a agregarle... Un poquito de paprika. Un poquito de montón. Vamos a hacer el huevo. Y vamos a agregarle... Vamos a agregarle... Vamos a agregarle... Fuerro. Un poquito. Vamos a agregarle... Así pueden ver como se ve de bonito. Y que la sopa va a quedar riquísima. Yo espero que les guste. Vamos a agregarle... Chile anaján. A darle un poquito de picante. Vamos a agregarle... Vamos a seguir... Sufriendo... Y esta sopita va a quedar riquísima. Y ahora vamos a cortar 3 tomates Estos tomates grandes de jugo Y vamos a cortarlos bien finamente Usted puede licuarlos, usted puede rasparlos En el raspador si usted prefiere Yo los voy a picar de esta manera finito Para sofreirlo con lo que estábamos sofriendo ahí Para darle más color, más sabor a la sopa Y aquí tenemos ya los tomates picados finamente Ahora vamos a ponerlos en la cacerola Y aquí tenemos ya los tomates Y ahora vamos a poner los tomates Un cartucho muy muy sano, muy rico y aquí ponemos casi listo ahora vamos a agregarle un poquito de comino comino al gusto vamos a agregarle un poquito de pimienta al gusto vamos a agregarle sal y esto lo vamos a a vertir, usted lo puede licuar si quiere, si prefiere puede licuarlo y vertirlo en la sopa en el caldo yo lo voy a dejar así porque yo le voy a agregar vegetales a la sopa y esto ya está listo ahora vamos a quitarlo de acá ahora vamos a quitar el comal vamos a poner el caldo que ya le extrajimos todo el apio y la cebolla y el ajo ahora vamos a poner esto en la sopa y ahora le vamos a poner los vegetales que le vamos a poner a la sopa y vamos a continuar con la sopa aquí le echamos lo que soferimos le voy a echarle un poquito de sopa de caldo y ahora vamos a agregarle lo que se tarda más y luego vamos a agregarle las zanahorias y las papas y vamos a agregarle las papas cortadas en trocitos que ya tenía previamente peladas y picadas unas zanahorias y vamos a esperar que herva y luego le vamos a poner unos pipiancitos unas calabacitas y luego el pollo ya para servirlo y esto ya va a estar listo es algo delicioso a mi me encanta y aquí ya hervió la zanahoria y la papa ahora vamos a agregarle la calabacita que ya teníamos picadita y a este punto que le agregamos la calabacita como es el pipiancito como es rápido para cocinarse también vamos a agregarle el pollo que ya los pollos que ya tengo listos ya desgarrados ya desmanuzados para echarlos en el caldo en la sopa y aquí está el pollo que ya tenía desmanuzado y esto es riquísimo yo pronto me voy a servir porque ya tengo hambre y esto tiene un color bonito tiene un un sabor delicioso vamos a dejar que rompa el hervor y ya está listo para servirse y aquí está esto listo si pueden ver como está esto un pipiancito tiernito el pollo desgarrado yo ya me voy a servir porque esto este aroma da hambre yo estaba esperando que estuviera porque tengo mucha hambre y aquí está esto listo si pueden ver como está esta sopita esto es para levantar enfermos y voy a poner un chilito para darle un poquito de picante más y yo ya voy a comer como pueden ver aquí está el chile que les dije para que pique un poquito más esta sopita está deliciosa yo se las recomiendo este fue otro video que hicimos compartir a las amistades que preguntaron por otra manera de hacer una sopa de pollo o un caldo de pollo aquí está yo se los recomiendo ahora lo vamos a servir con unas tortillitas hechas a mano de maíz espero les guste que compartan regalenme un like comenten y hasta el próximo video un saludo